¡Soldao! ¡Corre, salto! ¡Soldao, corre! ¡Ey! ¡Soldao! ¡No puedo! ¡No! ¡No la caería de tu rap! ¡No! ¡Porre, salto! ¡Curre, salto! ¡Soldao, corra! ¡Soldao agache! ¡Soldao agache! ¡Que no empanas! ¡Agache! ¡Soldao! ¡Vamos! ¡Soldao, vamos! ¡Soldao! ¡Soldao agache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, soldado! ¡Apure, soldado! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, soldado! ¡Soldado, tumba! ¡Sarán, caramba! ¡Curso, deje la bulla! ¡Sea más discreto! ¡No jodas! ¿Qué quiere? ¡Que el enemigo nos encuentre y nos dé balín! ¡Cállense, Curso! ¡Dejen la bulla! ¡Que nos va a descubrir el enemigo! ¡Trépense lo más alto que puedas! ¡Que yo aquí en Dios estoy y el enemigo no me ve! ¡Yo soy Curso! ¡Lo que pasa es que viven unos palitos podrios ahí! ¡Y Curso! ¡Yo estoy tratando de subir lo más alto que pueda! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡Ya, mi seriento! ¡Para ahí, para ahí! ¡Mi seriento! ¡Estoy quedando cansado! ¿Será que usted me puede cargar? ¡Que me duele mucho en las rodillas! ¡Que el agua está llevando yo cargado, soldado! ¡No es que me canso más! ¡No puedo, mi seriento! ¡No puedo! ¡Vamos, soldado! ¡No! ¡Ya, mi seriento! ¡Ya! ¡Bueno, paquete! ¡Estamos echados! ¡Si, mi seriento! ¡Vamos a agarrarlo por aquí! ¡No! ¡Eso me duele, mi seriento! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay no! ¡Agárrenme al arma! ¡Pues si está! ¡Vamos, soldado! ¡Dejen llorar! ¡Vamos! ¡Curso y cursa! ¡Bájense uno de ustedes! ¡A ver si averigüen si el enemigo está cerquita! ¡Porque a mí me duele mucho los pies para bajarme! ¡A la vaina cursa! ¡Bájense usted! ¡Si usted está ahí mismito del suelo! ¡Si no diga la cursa! ¡Yo soy la mujer! ¡Ustedes son los hombres! ¡Vayan a ver ustedes! ¡A la vaina cursa! ¿Y por qué yo? ¡Si yo estoy más alto que ustedes! ¿Quién se baje el curso que está un paso del suelo y a ella le gusta echar más plomo que a mí? ¡A la vaina cursa! ¡Claro que me gusta ya plomo! Pero no me gusta que me den Y si nadie si quiere bajar de los palos esos ¡Entonces vamos a esperar a mi sargento aquí! ¡Mi sargento veo algo por ahí! ¡Ay! Mi sargento no se mola tanto que me duele el arroz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! ¿Qué le pasó? ¡Mi sargento! ¡Mi sargento no! ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! ¡Mi sargento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sargento! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No respira! ¡Mi sargento dispiérano! ¡Mi sargento no! ¡Ayuda! ¿Qué hago? ¿Será que le doy respiración boca boca? Ay, no, ay, que me da pena Ay, le llegué de la boca No, lo voy a besar ¿Qué le pasa, soldado? ¿Qué le pasa? No vuelva a repetir eso porque le siento a plomo Sí, vamos Apúrese, ayúdeme a bajar Que se fue el enemigo Dale, lo que pasa es que no juega que tú estás muy gorda Que coméis toda la comida del vasallón Que tú pesas ¿Y si me da? ¿Y si me da? La comió usted también, mira cómo Cuñata, apégate, apégate Corre Corre, antes que llegue el enemigo Apúrate, apúrate ¿Qué pasa, soldado? Mi sargento lo está ahora esperando Y yo lo andaba buscando para enfrentar con el enemigo Eh, mi sargento, si el enemigo nos quita los armas Y yo ando sin bala, ¿y qué vamos a hacer? Mi sargento, se escucha el paso del enemigo Corre 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 No, 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 no